Hola a todos, continuamos con este fascinante libro, el diario de Eliseo, caballo de Troya, confesiones del segundo piloto, escrito por JJ Benítez. Esta información eres libre de creer o no creer. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este penúltimo resumen. Sin más, a lo que vinimos. En ser afinación. El 25 de octubre, martes, Eliseo asistió a una conversación surrealista. Tras la cena, Bartolomé habló sobre lo sucedido la vez que estrellas recorrieron los cielos en las noches precedentes y posteriores al 21 de agosto del año menos 7, fecha del nacimiento de Jesús. El tema les llevó a decir que eran ángeles. El maestro dijo, digamos que esas estrellas que caminan son los carros que vuelan de los ángeles. ¿Pero los ángeles necesitan carros? Intervino Tomás. El padre azul tiene su casa, os lo dije. Él vive en el paraíso y el paraíso está lejos. ¿Cómo de lejos? Gritó Felipe desde la cocina. Más allá de tu querida china, respondió el maestro divertido. Por eso necesitan los carros que vuelan. Los ángeles son criaturas preciosas, creadas por el padre azul en toda perfección. Desarrollan numerosos trabajos, van, vienen, cuidan de los hombres y también de las mujeres. No hay distinción. Para mí sí, murmuró el incorregible Tomás, e hizo un gesto con las manos, simulando los pechos femeninos. El hombre y cada mujer reciben un par de ángeles custodios que los acompañarán en esta vida y después de la muerte. Algunos incluso tienen más de dos custodios. En realidad es uno solo. Al imaginar el padre azul hace realidad una criatura doble, un solo ángel con dos mentes. No entendieron y aliseó tampoco. Y nosotros, terciona santa la negrita, ¿seremos ángeles algún día? A medida que progreses en la carrera hacia el paraíso, replicó el maestro, te irás pareciendo a ellos y algún día serás mucho más que un ángel. ¿Hay ángeles negros? Se burló Juanito Cebedeo. Los ángeles no son personas, aclaró el Galileo. Son seres espirituales. No tienen forma humana. No necesitan comer, no se reproducen. ¡Qué aburrido, lamento Tomás! El Galileo no prestó atención a la broma del visco y prosiguió. Son criaturas que cumplen mandatos y misiones especiales. Además, como os digo, cuidan de los humanos. ¿Pero vuelan como los pájaros? ¿Tienen alas? Preguntó Celta. Algunos sí, vuelan, pero no tienen alas. Otros pueden estar en varios sitios a la vez. El maestro explicó algo. Lo llamó en ser afinación o algo parecido. El ángel, todo luz, acoge en su interior el alma humana o la criatura espiritual que debe transportar. Por ejemplo, desde la tierra a Mat 1 y el alma viaja protegida por el espacio. Los ángeles son puro amor, pura luz, pura inteligencia. Hay miles y miles de tipos. Cuando los veas, después del dulce sueño de la muerte, quedarás asombrado. La imaginación del padre azul no conoce límites. Más bellos que Isabel, planteó el oso. La mujer se puso roja. Diferentes, matizó el rabí. Los ángeles cumplen misiones especiales. Llevan mensajes a las moradas más alejadas. También os hablé de las otras moradas. E intervino la bellísima Milka, la de los ojos rasgados. Maestro, ¿un ángel puede convertirse en hombre o en mujer? Por supuesto. Algunos han bajado y seguirán bajando a este mundo. Pero, ¿por qué? insistió Milka. El maestro miró a Eliseo. Las mujeres se dieron cuenta de la mirada. Desde ese día, Isabel trató a Eliseo de otra manera. Misiones especiales. Esos ángeles se hacen mujeres u hombres para cumplir un mandato del padre azul o una orden mía. Y nadie se da cuenta, intervino el oso. Casi nadie. Aparentemente son seres humanos como los demás. Casi todos son extraordinariamente generosos y discretos. Llegan en silencio, cumplen su trabajo y se van en silencio. Los Chivin, el viernes 28 de octubre, levantaron el campamento. Siguiente destino, la gran pradera. En el camino, Isabel y Eliseo hablaron. Ella era muy linda e inteligente. Al día siguiente, el maestro y sus discípulos, ayudados por Adner, emprendieron la preparación de un grupo escogido de evangelistas. Los llamaron Chivin. Eran setenta, todos jóvenes, especialmente entrenados en tres temas. El padre azul, la inmortalidad del alma y la necesidad de volver a la luz. La elección de los setenta fue complicada. Jesús no participó desde el primer momento. Surgieron disputas. Los discípulos, a pesar de todo, enviaban a algunos de estos jóvenes ante el maestro. Uno de ellos le dijo al maestro, Me gustaría ser ordenado como uno de los setenta, pero necesito ir a la casa y darles la noticia a los míos. Jesús replicó, Debes estar dispuesto a dejarlo todo y salir a los caminos para anunciar la buena nueva. Mis mensajeros no pueden tener el corazón dividido. Si pones la mano en el arado, no mires atrás. A otro joven le dijo, ¿Quieres ser mi mensajero? Regresa a tu casa, vende todo lo que tienes, entrega el dinero a los pobres y vuelve. Entonces tendrás un tesoro en el cielo. Pedro planteó al hijo del hombre, Maestro, ¿los ricos deben ser excluidos del reino? No, Pedro, replicó el maestro, pero sí los que son esclavos del dinero. El diecinueve de noviembre, sábado, se registró otro hecho singular en la gran pradera. Hacia las dos de la tarde escampó y un bellísimo arcoíris se sumó a la ceremonia de ordenación de los setenta. Estos jóvenes formaron un círculo y se arrodillaron. El maestro les hablaba. Estoy a punto de nombraros mis mensajeros. Estoy a punto de enviaros a los judíos y gentiles como corderos entre lobos. Ocupaos de predicar la buena nueva. Sois hijos de papá Dios. Sois inmortales. Sed sabios como serpientes e ingenuos como palomas. Al terminar, Jesús se situó frente a Adner, colocó las manos sobre la cabeza del gran hombre y alzó los ojos al cielo. En esos instantes hubo un centelleo azul en las manos del Galileo. Se produjo una especie de explosión luminosa, también azul, y silenciosa entre las manos del maestro. Y los cabellos del pequeño gran hombre se llenaron de azul. Fue todo muy rápido. La explosión pudo durar una décima de segundo. En cada imposición se registró un estallido de luz azul. Setenta explosiones de luz, todas azules, todas silenciosas. Al día siguiente, domingo 20 de noviembre, los setenta partieron hacia la Galilea, Samaría y Judea. Marcharon por parejas. Al despedirse, el Hijo del Hombre impartió los siguientes consejos. Enseñad que todos los mandamientos se resumen en uno. Ama al Señor tu Dios. Enseñad que ha llegado el momento de la ruptura con los líderes religiosos de Jerusalén. Lo importante es la difusión de la buena nueva. Enseñad que la buena nueva es una hermandad espiritual. Olvidad el poder y la gloria terrenal. Al hablar a los enfermos, olvidad los milagros. El Evangelio del reino invisible y alado debe ser predicado a todo mundo. El 24 de ese mes, noviembre, tuvo lugar un eclipse parcial del sol. Noventa y seis por ciento. Los discípulos y las mujeres empezaron a gritar y a lamentarse, asegurando que aquello no auguraba nada bueno. El sabor de la nieve. Seis de diciembre, martes, año 29. Partieron hacia Omega. Llegaron al atardecer. El Omega era un gran meandro. Hasson lo bautizó como el Bosque de los Pañuelos. Por decisión de Andrés, acamparon en el centro del Bosque de los Pañuelos. Días más tarde, llegaría David Zebedeo y sus correos. Levantarían otro campamento a poco más de un kilómetro. Fue una copia del hospital de campaña que propiciaron en la playa de Zaidán. En cuestión de días, habían reunido a mil quinientas personas, la mayoría enfermos. Las cosas cambiaron sustancialmente. Ya no era preciso salir a predicar. Las gentes llegaban en cantidad. Se instalaban en los alrededores del campamento. El jueves 8 de diciembre, el maestro anunció que deseaba partir hacia Jerusalén. Los discípulos quedaron desconcertados. Jesús señaló al oso, a Tomás y a Eliseo. Ellos lo siguieron. A sus espaldas quedaron los comentarios venenosos de Juanito Zebedeo. El maestro prefiere a un perro griego. Por el camino, el Galileo explicó. Quiero dar al Sanedrín otra oportunidad. Quiero que vean la luz antes de que llegue mi hora. Acamparon al atardecer junto a las murallas de Jericó. Allí pasaron la noche. La noticia de la presencia del Hacedor de Maravillas en Jericó se propagó como un huracán y los rodearon. El maestro no tuvo más remedio que dirigirles unas palabras. Uno de los presentes le preguntó, Maestro, ¿quién es mi prójimo? Estaba claro que se trataba de una pregunta trampa. La ley de Moisés establecía que el prójimo son los hijos del pueblo de uno. El resto eran perros gentiles, pero el maestro no cayó en la trampa y contó la parábola de un hombre que caminaba y cayó en las manos de los bucoles. Fue robado y apaleado, dejado medio muerto en el camino. Al poco cruzó un sacerdote, vio al herido y pasó de largo. Después llegó un levita y se comportó de la misma manera. Desapareció. Un tiempo después acertó a pasar un samaritano conmovido. Atendió al hombre, curó sus heridas con aceite y vino, lo montó en su caballería y lo dejó en una posada. Al día siguiente pagó unos denarios al posadero y le dijo, Cuida bien de mi amigo. Si lo que gasta es más, yo te lo abonaré cuando regrese. El maestro preguntó, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre apaleado? Cuando el sujeto se dio cuenta de que había caído en su propia trampa, manifestó astutamente, el que fue misericordioso con él, pero no pronunció la palabra samaritano. Estaba prohibida por la ley. Jesús entonces replicó, Ve y haz lo mismo. A la mañana siguiente pasaban por el huerto de Getsemaní. Allí montaron las tres tiendas y prendieron un buen fuego. Hacía frío. Esa noche empezó a nevar delicadamente. Conversaron en torno a la hoguera. Tomás preguntó, ¿por qué el ser humano tiene que someterse a la voluntad del Padre Azul? Es una tiranía. Se supone que soy libre. ¿Es que no hay otros caminos para alcanzar la felicidad? No, Tomás, intervino el maestro. No hay otros caminos. El Padre Azul es amor, y ese es su deseo. ¿No te parece espléndido? La libertad llegará con el conocimiento. Ahora no lo tenéis. El oso puntualizó casi para sí. Mañana. Mañana seremos libres. Mañana, concedió el maestro. Ahora estáis bajo contrato. ¿Y qué pasa si me niego a hacer la voluntad de Abba? Tomás era tosudo como una mula. Jesús proclamó rotundo, perderás el tiempo, y el universo te dará la espalda. Me pregunto por qué tengo que adorar a alguien, insistió Tomás. A Dios bendito, si a su nombre no lo conozco. ¿Por qué piensas, terció Jesús? ¿Por qué piensas? No te preocupes. Ya lo conocerás a su debido tiempo. Dejó que los copos cayeran en la palma de su mano izquierda, y los mostró después, añadió. El copo de nieve. Tú, Tomás, no sabe de dónde viene. El maestro se llevó los copos a la boca saboreando el frío. ¿A qué sabe Dios bendito sea su nombre? Planteó el oso al ver el gesto del maestro. Jesús rió divertido y replicó. ¿A qué sabe el amor? A todo, se adelantó Tomás, sabe a todo. Pues eso, concluyó el maestro. El amor sabe a todo. A todo. Copos azules. Ese viernes Jesús acudió al atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén. Nevaba copiosamente. Fue directo a las escalinatas que rodeaban el templo. Allí se sentó y esperó. En las manos acariciaba una hermosa naranja. La fiesta del Janucá o el milagro de las luces. Se dice que hace muchos años, el macabeo, también conocido como el martillo, logró entrar en el templo y lo purificó. El aceite se multiplicó misteriosamente y sirvió para alumbrar durante ocho días. Así nació la fiesta de la Janucá, el milagro de las luces. Otros aseguraban que la fiesta nació con Adán, cuando el primer hombre observó que los días se hacían más cortos. Pensó que se debía a muchos pecados. Hizo penitencia y ayunó durante ocho días. Fue entonces cuando comprobó que los días empezaban a ser más largos y los celebró durante ocho días. Lo cierto es que en diciembre, al llegar a la Janucá, el templo era especialmente iluminado. La costumbre era prender una vela por cada miembro de la familia. Era también la fiesta de la música. Cada barrio tenía su propia banda. Al atardecer, los platillos metálicos sonaban por toda Jerusalén. Recorrían las calles hasta el alba. Imposible dormir. Pero los grandes protagonistas eran los niños. Recibían regalos, cantaban y se celebraban numerosos concursos. El juguete preferido era el cebibón, una peonza de madera con la que jugaban y hacían conán. Apostaban. Varias patrullas de levitas pasaron a su lado, pero no reconocieron al maestro. La nieve cubría sus cabellos y el manto con el que se protegía del frío. Jesús comprendió que tampoco podría predicar esa mañana y al poco decidió regresar al campamento en Getsemaní. Recogieron el campamento y descendieron del monte de las aceitunas. Al entrar a la ciudad, vieron un ciego cantaba con voz cansada. Oh, corazones bondadosos, haced méritos ayudando al ciego. El ciego podía tener la misma edad que el maestro. Alrededor de treinta y cinco años, el oso preguntó, Maestro, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? Él o sus padres. Pero Jesús no respondió. ¿Cómo te llamas? Josías, respondió el ciego. Jesús no hizo ningún comentario. Se colocó en cuclillas, apartó la nieve del suelo y tomó un poco de tierra con la mano derecha. Después escupió sobre la arcilla depositada en dicha mano. Los discípulos se miraron intrigados. El maestro procedió a mezclar la tierra con la saliva y la nieve. Tomó un poco de barro con los dedos de la mano izquierda y lo llevó al párpado derecho del ciego. Tranquilo, ahora verás la gloria de Dios. Ahora vete al estanque de Siloé y lávate los ojos. El padre azul te ha bendecido. Pero el ciego dudó. Fueron Bartolomé y Tomás los que le animaron a buscar la piscina de Siloé, ubicada muy cerca al sur de la ciudad. El maestro buscó el petate y la tienda de pieles, los cargó al hombro y les invitó a que lo siguieran. Así lo hicieron cada vez más intrigados. Y al dejar atrás la ciudad santa, Jesús, que no había olvidado una pregunta de Bartolomé, respondió. Josías no nació ciego por culpa del pecado. Nació ciego para mayor gloria de papá Dios. Unos minutos después, la nieve dejó de ser blanca. Los copos eran azules, azules y octogonales como los observados por Hazón en Caná. Dos días más tarde, los correos de David Sebedeo trajeron noticias procedentes de Jerusalén. A saber, Josías había recuperado la vista. Cuando el rumor se extendió por la ciudad, el Sanedrín convocó al mendigo y lo interrogó. Él dijo que al recuperar la vista, al instante todo se volvió azul, también la nevada. Las sospechas recayeron en Jesús de Nazaret, y los del Sanedrín rabiaron. Cuidado, víbora. Los discípulos erigieron a 50 nuevas evangelistas, ya eran 61. La perea era un territorio de Herodes Antipas. Los seguidores, como siempre, se dividieron en grupos. Cada discípulo se responsabilizó de 20. Las mujeres, Felipe y los gemelos de Alfeo permanecieron junto al hijo del hombre. El maestro fue visitando los grupos poco a poco. El 14 de diciembre alcanzaron el caserío de Beitz. El guapo, que además piensa, se hallaba ausente. Estaba en su cita anual con la mar. Esa noche, Eliseo pensó de nuevo en la niña salvaje. Tenía el cilindro de acero del mayor y la vara de Moisés que le quitó a Eliseo. Y al alba tomó la decisión. Peinaría de nuevo las colinas. El viernes, 16 de diciembre, temprano, Eliseo se afanó en el rastreo de los olivares y las cañadas. Los pasos le condujeron hacia la cueva de la llave o del retiro, como la designó el mayor. Se sentía cansado. Se dedicó a reunir algunos trozos de madera y se procuró un buen fuego. Lentamente caía en un profundo sueño. En mitad del supuesto sueño, vio asomarse a alguien por el túnel de entrada a la cueva. El fuego la iluminó. Era la niña salvaje. Ella se acercó cautelosa y empezó a tocar a Eliseo. Ella estaba desnuda, con cabello largo. Su cuerpo tenía unos nódulos subcutáneos. Tocaba a Eliseo. Palpó los genitales. En ese instante, él abrió los ojos y rápido echó mano del cilindro. La niña, sorprendida, se puso en pie y la frágil cuerda de la que colgaba el contenedor se rompió. Ella dio un salto y huyó hacia el túnel. En la boca de la cueva había una figura. La luz amarilla del atardecer la iluminaba. Era la bruja de Beith, la primera esposa del Chey. Ella de pronto levantó el bastón y gritó amenazante, ¡cuidado víbora! Eliseo, confuso, reparó en algo que sostenía en la mano derecha, el cilindro de acero. ¡Al fin lo había conseguido! ¡Fuck! No fue un sueño. Allí en la cueva abrió Eliseo el cilindro de acero. No había sido abierto, las muestras biológicas del maestro y de su familia carnal se hallaban intactas. Al día siguiente, sábado 17 de diciembre, el maestro rogó a los suyos que lo acompañaran. Cargó un pequeño saco, una pala y se encaminaron a la colina 575, muy cerca de Beith. Allí, en lo alto de la loma, aparecía el barco templo. Lo habían terminado. El barco alcanzaba ocho metros. Un barco en mitad de la nada, exclamaba los discípulos y las mujeres. Un barco que nunca navegará. Ellos no conocían la historia de la embarcación. El barco se llamaba Despertar. Jesús rodeó el barco y lo inspeccionó con evidente satisfacción. Era lo que él había diseñado. Saltó a la cubierta. Hacia las once de la mañana, el maestro se dirigió a un pequeño saco, lo abrió y extrajo a un viejo conocido, el vástago de olivo. Era el vástago que Jasón y Eliseo le regalaron en el monte Hermón para su treinta y un cumpleaños. Fue un encargo del general Curtis. Al descender a Naún, el galileo lo plantó. No supo Eliseo cuándo lo sacó del parterre, y el hijo del hombre, con el vástago y la pala en las manos, depositó el vástago en el suelo, tomó la pala e inició la excavación en la tierra roja. Cuando casi estaba terminada, la plantación, Jesús se detuvo. Sudaba. Buscó a Eliseo entre los asistentes. Le entregó la pala y le invitó a concluir la ceremonia. Encantado, Eliseo aceptó, y así fue sembrado el vástago de olivo, símbolo de paz entre dos mundos. Fue sembrado cerca de la popa del barco. Entendió. Primero hay que despertar. Después llega la paz. Y el príncipe Yuy, como llaman los beduinos al hijo del hombre, entonó su canción favorita, Dios es ella. Sí, fue otra jornada emocionante, una jornada que también fue ignorada por los mal llamados escritores sagrados. No huiré frente al enemigo. El 30 de diciembre del año 29, viernes, retornaron al campamento de Omega en el Río Artal. Mucha gente abrió sus corazones y solicitó información sobre el Padre Azul. Ese sí era un dios de lujo. Regalaba la inmortalidad a cambio de nada. El maestro escuchó sonriente las aventuras y experiencias. Se le notaba feliz. El maestro dijo, Me alegro al saber que la buena nueva se extenderá por todo el mundo, incluso cuando yo me haya ido. Solo tú sabes quién soy. Muchos profetas y muchos grandes hombres desearon ver y oír lo que vosotros estáis viendo y oyendo. Pero no les fue concedido. Muchas generaciones futuras os envidiarán por ello. El maestro miró a Eliseo. El ingeniero supo que su mensaje también estaba destinado al mundo suyo. El 3 de enero del año 30, el fatídico año 30, martes, la nueva gira de predicación por la perea estaba prácticamente diseñada. Andrés y Abner, el pequeño gran hombre, hicieron un excelente trabajo. Los 70 de nuevo serían la avanzadilla. En esos días de enero se registraron algunas novedades que tampoco fueron consignadas por los cuatro evangelistas. Veamos. Perpetua, la esposa de Pedro, se unió al grupo de las mujeres evangelistas. Los hijos quedaron al cuidado de la suegra. Fue recibida con víctores y aplausos. Al fin comprendía la labor de su marido y del grupo. Según las informaciones de Caballo de Troya, cuando Pedrito fue crucificado boca abajo en la ciudad de Roma, año 64, perpetua, que siguió a su marido por todas partes, fue arrojada a los leones. ¡Qué gran mujer! Después llegaron Sacú, la esposa de Felipe, siempre mordaz y desenfadada, Mela, la bella y silenciosa esposa de Mateo Levi, y Salomé, la madre de los Cebedeo. Esta última los puso firmes a todos. A partir de esos momentos, las 65 mujeres evangelistas dedicaron su atención a los enfermos. En esos tres meses, enero, febrero y marzo, visitaron 85 ciudades y pueblos de la Perea y de la Decápolis. Eliseo dice que necesitaría 10 libros para detallar lo dicho por Jesús en esos territorios, y que se ha limitado a destacar lo más sobresaliente. La gira se inició oficialmente el 3 de enero, año 30. En esta ocasión sí se registraron prodigios, y qué prodigios, pero vayamos paso a paso. Ya casi no era necesario que el maestro se dirigiera a la multitud, lo hacían los discípulos y los 70. Por las tardes, el maestro se sentaba frente a la gente y respondía gustoso a todas las preguntas. El 14 de enero, sábado, acamparon cerca de Pella, en la Decápolis. Cerca al campamento estaban los fariseos. El maestro habló, lo he dicho muchas veces, guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de su hipocresía, nacida de los prejuicios y alimentada por una tradición esclavizante. Aunque algunos de estos fariseos sean mis discípulos, no os engañéis. Pronto, muy pronto, lo que nuestros enemigos traman en secreto terminará saliendo a la luz. Pero yo os digo, no temáis, ellos tratarán de destruir al Hijo del Hombre, pero resucitará. Los fariseos se revolvieron indignados y el maestro terminó. Pero no os preocupéis, nada escapa al Padre Azul. Hasta los cabellos de vuestras cabezas están contados. Limitaos a ser la voluntad del Padre Azul. Por supuesto, no iré frente al enemigo. Los fariseos, que eran grupo más o menos de trescientos, con un solo hombre, se levantaron y procedieron a rasgar sus vestiduras. Eran una forma violenta de manifestar su rechazo. Aquellos individuos eran vengativos. No perdonaban ni olvidaban. La calabaza amarilla. Jueves diecinueve de enero del año treinta. El maestro era sorprendente. Tanto si hablaba como si guardaba silencio. Estando en Bet-Ninrin, una aldea levantada en pleno desierto, puro adobe y pura miseria. Acamparon a las afueras. Y a las tres de la tarde, Felipe se vio en la necesidad de acudir a uno de los manantiales que surtían la aldea. Lo acompañó el maestro. Juanito Cebedeo fue tras ellos. Eliseo se unió al grupo. La intuición avisó. ¡Ojo! Al llegar, encontraron a una mujer. Se hallaba arrodillada en la orilla. Intentaba llenar una enorme calabaza ahuecada. Era una calabaza amarilla. El maestro y Felipe saludaron. Ella tenía un manto de seda. Felipe, ayudado por el maestro, sumergió uno de los odres en el agua y procedió a su llenado. De pronto se levantó un fuerte viento. Destapó la cabeza de la mujer. El cráneo, rapado. Era de grandes placas y escamas rojas y negras. El rostro sin cejas. Los ojos eran achinados y azules. Parecía un lagarto. La mujer, al verse descubierta, se alzó y se cubrió con la seda. El maestro llenó la calabaza de la mujer y le sonrió. ¡Qué poder tenía aquella sonrisa! El maestro exclamó. ¡No temas, mujer! El padre azul sabe de tu sufrimiento. ¡Bebe! Felipe, sonriente, la animó con un gesto de sus manos para que bebiera. Su piel parecía de una serpiente. Tomó la calabaza y lentamente, sin dejar de mirar al maestro, se la llevó a los labios. Eran unos labios rotos y sangrantes. Bebió, ansiosa, durante un minuto largo. Estaba sedienta. De pronto el agua de la charca se volvió azul. Felipe, asustado, retrocedió un paso. La mujer seguía bebiendo y parte del líquido se derramó por la barbilla azul. La mujer, al retirar la calabaza amarilla, reparó en sus manos y lanzó un grito. Aparecían limpias, sin rastro alguno de las escamas. El viento regresó. De un manotazo volvió a descubrir su cabeza. El cráneo, el rostro y el cuello se presentaron igualmente limpios. Ni rastro de la enfermedad. El maestro sonreía, feliz. La mujer, desconcertada, soltó la calabaza y huyó a la carrera. Eliseo recogió el recipiente y lo examinó. El agua de la calabaza era azul. La probó. Solo sabía a agua. Pero la calabaza olía a ternura. Mejor dicho, olía a mandarina. Aquello le recordó a Eliseo lo sucedido en agosto del año 27, en los pozos de Jacob, en Samaría, cerca de la ciudad de Sicar. Hazón lo cuenta en sus diarios. La joven después regresó por el recipiente. El agua había vuelto a su normalidad. El maestro miró a Eliseo y le guiñó un ojo. Sonrió pícaro. Mensaje recibido. Al día siguiente, Eliseo indagó en la aldea. La muchacha de las escamas se llamaba Justna, hija del jefe del poblado. Ella después buscó al maestro, le regaló la calabaza amarilla llena de miel. Los habitantes de Bernirín lloraban cuando se despidieron. A partir de esos momentos, el padre azul ocupó sus corazones para siempre. Pero los evangelistas nunca mencionaron el prodigio registrado sobre la mujer serpiente. Orgadol, dada la proximidad con el mar muerto, aprovechó Eliseo para visitar la cuna. Todo en orden. Era el sábado 21 de enero del año 30 de nuestra era. Depositó el cilindro de acero y tuvo la precaución de renovar la piel de serpiente. El 23 de enero se reunió con el maestro. El sábado 28 habló el maestro. El dinero solo es un ciervo. Procurad que el ciervo no se convierta en señor. Pensad en el dinero. Sí, pero solo un instante. Pensad en vuestro destino. Cultivad la belleza. Amad sin descanso. Buscad en vuestro interior. Conversad con la chispa divina. No tratéis de comprar a la muerte con dinero. No seáis necios. No tratéis de comprar la salud con el oro o la plata. Todo eso está sujeto a contrato. Vosotros lo elegisteis. No os angustiéis por el pan de cada día. Trabajad, sí, pero dejad que el amor se ocupe de los detalles. Mirad a los cuervos. Ni siembran, ni cosechan, ni tienen graneros. Y no obstante, el padre azul proporciona comida a todo el que la busca. Cuanto más valiosos sois vosotros que los cuervos. Pensad. La angustia no llenará vuestra despensa. ¿Es que con la incertidumbre podéis sumar una cuarta a vuestra altura? Insisto. El padre azul es amor. Dejad que él se ocupe de vuestro alimento diario. Él está adentro de vosotros. Él sabe. Pensad en los lirios del campo. Mirad cómo crecen. No se afanan. Ni Salomón con toda su gloria se vistió como ellos. Si Abba viste a la hierba del campo, ¿qué hará con vosotros los más pequeños y los más queridos? Buscad lo grande y lo pequeño se os dará por añadidura. Buscad al padre azul y lo menos importante caerá del cielo como magia. Solicitad información. Solicitad revelaciones. No olvidéis que la sombra sigue al cuerpo. Así ocurre con lo material. Va siempre detrás de las inquietudes espirituales. Llenad la copa del alma. Eso es lo importante. Pero eso no se logra con dinero. El que confía en el padre azul tiene otra clase de hambre y otra clase de sed. Confía en lo invisible. Al concluir, uno de los seguidores preguntó. Maestro, sabemos que tus discípulos han vendido sus propiedades y han formado un fondo común, al igual que hacen los esenios. ¿Quieres que el resto hagamos lo mismo? ¿El pecado es tener riquezas? Jesús precisó. No he dicho que sea malo poseer riquezas legítimas. Lo malo es que el dinero te gobierne. No olvides que tu destino final es la luz, no la materia. Estás en el mundo para experimentar. Nada más. Recordad que, en el momento más inesperado y en la forma que menos imagináis, el Hijo del Hombre partirá. Pedro, muy preocupado, interrogó al maestro. ¿Otra vez nos hablas en parábola? Jesús se resignó. No había forma de hacerles entender y proclamó con claridad. Seré crucificado en breve. Se hizo el silencio. Faltaban setenta y un días. Será en esos momentos, continuó el maestro, cuando comprobaréis la fortaleza del alma humana. Las pruebas revelan la calidad del individuo. Mucho se os ha dado, y mucho se espera de vosotros. Recordad que lo anuncié. Llegarán momentos negros y muy difíciles. Vosotros predicáis la paz, pero yo os digo que mi mensaje no traerá la paz a los hombres, no en asuntos materiales. Al menos, durante un tiempo, mi nombre dividirá a las familias y a los amigos. La paz en el mundo no llegará hasta que todos comprendan y acepten la base de mi predicación. Hay un Dios amoroso que no castiga y no lleva las cuentas. Hay una realidad física e incuestionable. Todos sois hijos de ese padre azul. Andrés preguntó, ¿podemos saber cuándo será eso? Y el maestro fue claro. Ellos me levantarán. Después, como te dije, Andrés, deberéis aguardar a la gran luz. Mencionó las palabras Orgadol, gran luz. Se hizo una larga pausa y declaró, yo llegaré detrás. A Eliseo le vino a la mente la palabra God. ¿Sabía algo? Un gigantesco asteroide se acercaba a la Tierra, longitud entre 11 y 15 kilómetros. El que acabó con los dinosaurios y otras muchas especies tenía las dimensiones del monte Everest, 11 kilómetros. Eso ocurrió hace 66 millones de años. God provocará millones de muertos en 24 horas. El impacto será al suroeste de las Islas Bermuda. En el Atlántico será el caos. El mar, en olas de mil metros de altura, barrerá la costa este de Estados Unidos, el Caribe y parte de América del Sur. Los tsunamis llegarán también a Europa y la costa África. El impacto provocará la erupción de muchos volcanes y el cielo se cubrirá de cenizas, al menos durante nueve años. Bajarán las temperaturas y la humanidad sufrirá una gran hambruna. Será un desastre colectivo. Después, así lo interpretó Eliseo, después llegará él. Pero Eliseo se negó a pensar en esa dramática historia. Quedaba lejos. Sepulcros blanqueados. Después caminaron hacia el norte de la Perea. Entre el 11 y el 20 de febrero, año 30, visitaron nueve ciudades. El descubrimiento del Padre Azul fue recibida con entusiasmo en la mayoría de las comunidades. Los discípulos y los evangelistas recuperaron el buen ánimo. Ya no eran necesarios los prodigios. Recibían el mensaje con los brazos abiertos. No sucedía lo mismo con los judíos. Eran más reacios y desconfiados. Se necesitarán muchas generaciones para modificar el concepto de un llave agresivo y justiciero. Jesús de Nazaret lo sabía. El 18 de febrero, sábado, acamparon en Rágava. Allí el maestro fue invitado a un desayuno. El maestro una vez en esa casa ingresó y no se lavó las manos. Allí habían fariseos y comenzaron las murmuraciones y los malos gestos. El maestro les dijo, pensé que me habíais invitado para compartir el pan y quizá para preguntarme sobre la buena nueva. Pero veo que no es así. Estoy aquí para presenciar otra demostración de vuestra mojigatería. Ese servicio ya me lo habéis hecho muchas veces. ¿Qué debo esperar ahora? ¿Con qué más me honraréis en esta casa? Muchos fariseos son mis amigos, algunos incluso mis discípulos, pero la mayoría se niega a ver la luz aun cuando la buena nueva se presente con gran poder. Cuán cuidadosamente limpiáis el exterior de las copas y platos mientras vuestras almas están sucias e impuras. Os aseguráis a la hora de aparentar ante el pueblo, pero vuestro interior está lleno de hipocresía, codicia y extorsión, y estáis preparando el asesinato del Hijo del Hombre. ¿No creáis que dar limosna o pagar el diezmo os libera ante los ojos de Dios? ¡Ay de vosotros, fariseos, porque habéis persistido en rechazar la luz de la vida! ¡Habéis ignorado la visita del enviado del Señor! ¡Ay de aquellos que desprecian la revelación del Padre Azul y sólo buscan los primeros asientos en la sinagoga o el saludo halagador en el mercado! Uno de los escribas preguntó, Rabí, ¿es que no hay nada bueno en nosotros, los escribas y los fariseos? Jesús replicó, vosotros, al igual que los fariseos, buscáis los mejores puestos en los banquetes y vestís las ropas más caras mientras imponéis cargas pesadas al pueblo. Y cuando la gente se tambalea bajo el peso de esas ridículas obligaciones, vosotros no movéis un dedo para ayudarles. ¡Ay de aquellos cuya la mayor alegría es construir tumbas para los profetas que asesinaron vuestros padres! ¡Ay de vosotros, escribas, que habéis ocultado el conocimiento a la gente común! ¡No deseáis entrar en el reino invisible y alado, y tratáis por todos los medios de que otros tampoco puedan entrar! ¡Sois mentirosos, falsos y corruptos! ¡Sois sepulcros blanqueados! ¡Por fuera parecen hermosos, pero ocultan despojos y miseria espiritual por dentro! El maestro, tras despedirse, abandonó la casa. Aquella nube. El 20 de febrero alcanzaron la próspera Amatus. Acamparon al pie de las murallas. A eso de las tres de la tarde un grupo de hombres se acercaron. Eran leprosos. La noticia de la llegada del maestro había volado por la ciudad. Querían hablar con el maestro. Uno de ellos gritó, Maestro, ten compasión de nosotros, límpianos. Simón el Celota se acercó al maestro y dijo en voz baja, olvídalo. Es un cuteo de mierda. El maestro quedó mirando a aquellos hombres. Juanito Zebedeo se hizo con algunas piedras y las arrojó contra los infelices. Jesús lo reprendió y preguntó, ¿Y si el samaritano ama a Dios tanto como los judíos? ¿Por qué tenemos que juzgar? Si curamos a estos diez hombres, quizá el samaritano sea el más agradecido. Si los curas, replicó el Celota, pronto lo comprobarás. Regresarán los judíos para agradecértelo. El cuteo no. El maestro no respondió. Caminó hacia los leprosos y los miró con ternura. El maestro retiró el ropón que cubría la cabeza del samaritano, acarició sus cabellos, la nariz casi había desaparecido. Las llagas lo consumían. El joven no supo qué decir. Intentó sonreír, pero no pudo. Casi no tenía labios. Si queréis ser curados, manifestó Jesús con dulzura, marchad y mostraos a los sacerdotes tal y como solicita la ley de Moisés. Los leprosos dieron media vuelta y corrieron hacia la ciudad. ¿Qué tiempo pudo pasar? ¿Media hora? Quizá menos. De pronto, uno de los gemelos llamó la atención. Sobre Amatus flotaba una enorme nube. El cielo seguía azul. Oyeron voces. Vieron al leproso samaritano. Llegó al campamento a la carrera sin rastro de lepra. Se arrojó a los pies de Jesús y entre lágrimas le dio las gracias. El maestro lo alzó y dirigiéndose al Celota preguntó. ¿No eran diez? ¿Dónde están los judíos? El Celota bajó los ojos avergonzado. El liceo atónito acompañó al cuteo hasta las puertas de la ciudad. Dijo llamarse Gericín. El liceo miró al cielo y la nube ya no estaba. El templo de Artemisa. La gerasa de la Decapoli fue otro objetivo del Galileo y su gente. Ya la habían visitado. Llegaron a sus murallas hacia las tres de la tarde. El maestro volvió a sorprenderlos. Dio las órdenes oportunas de Andrés y ocupó del montaje de las tiendas. El maestro se dirigió a la ciudad. Al alcanzar el templo de Artemisa, hija de Zeus y patrona de Gerasa, el hijo del hombre se detuvo, se sentó en las escalinatas y empezó a hablar del Padre Azul. La gente se acercó. Uno de ellos preguntó que cuántos se salvarían. El maestro señaló. Yo os declaro que la salvación es un asunto de elección personal. Aunque la puerta que conduce al reino invisible y al lado es angosta, yo os digo que es lo suficientemente grande como para que quepan los que buscan la salvación. Y digo más, yo soy esa puerta. Buscadme y entraréis en el reino del Padre Azul. Si le dais la espalda al reino, no llaméis a las puertas del cielo. Aquellos que queréis entrar en ese reino invisible y al lado, algún día veréis a los profetas sentados con Abraham, disfrutando del pan y del agua de vida. A menos que renascáis, no podréis entrar en el reino de los cielos. No sé cuántos serán salvados, pero también os digo que dependerá de los que acepten la invitación. Yo soy la puerta. Yo soy el nuevo camino. La gente se fue. Se sentían desilusionadas. Para Eliseo, ese no era el Padre Azul que sabía enseñar el maestro. Eliseo estaba furioso. Le dijo a Felipe que abandonaría el grupo. Felipe le dijo, Tú eres un discípulo importante. El maestro te aprecia, aunque no eres como el viejo Hazón. No todos pueden salvarse, dijo Felipe. Finalmente, las lágrimas de Yu conmovieron a Eliseo y aceptó quedarse con una condición. Seguiría con ellos, pero solo hasta el final de la gira por la perea. Pero el destino estaba trazado para Eliseo. Y bien trazado. Días de plomo. El jueves 23 de febrero alcanzaron Filadelfia. Actual Amman. Era una ciudad aristocrática y discreta. Llevaba bien sus 2.200 años de historia. Acamparon cerca de un río, marrón y perezoso. Eliseo ayudaba a Felipe en la cocina y no quería saber nada del maestro. Los discípulos se hallaban ensarzados en polémicas absurdas. ¿Debían bautizar? ¿Debían utilizar tal o cual aceite con los enfermos? ¿Debían arrodillarse con la pierna derecha o con la izquierda? Con el paso del tiempo, los creyentes de Filadelfia se fueron distanciando de los seguidores que residían en Jerusalén. La enemistad llegó al extremo de romper relaciones con la naciente iglesia que encabezaba Santiago, el hermano carnal del maestro. Amner se negó a aceptar los principios impuestos por Pedro y el referido Santiago tras la muerte de Jesús. Pedro olvidó el mensaje del maestro. Se dedicó a predicar una religión basada en la figura y en la resurrección del Galileo. Después llegó Pablito de Tarso y las relaciones entre Amner y Jerusalén se rompieron para siempre. Amner consideró a Pablo como el astuto corruptor de las enseñanzas del maestro. Fue esta la razón por la que Amner no figura en los textos evangélicos. Y le hablaron también a Eliseo de la curación de un hombre con las piernas terriblemente hinchadas. Ocurrió el sábado 25 de febrero, cuando el maestro acudió a un desayuno en la casa de un influyente fariseo. Pedro contó que el enfermo se sentó cerca del maestro y éste de pronto empezó a conversar con él. Después la sala se llenó de una luz azul y las piernas del hombre quedaron sanas. Le contaron de una mujer jorobada que fue sanada. El domingo 26 se acercó un jinete. Jesús, al ver al jinete, lo abrazó y el hombre le hizo entrega del rollo. El maestro leyó en silencio. Por indicación del hijo del hombre, el jefe leyó en voz alta. Señor, aquel que amas está muy enfermo. Ven. Eliseo comprendió. Se trataba de Lázaro. Todos quedaron desconcertados. Cuando el jinete regresó, Lázaro ya estaba muerto. Hey, amigos, hacemos una penúltima pausa en el diario de Eliseo Caballo de Troya. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.